Hola, ¿cómo están? Soy Robert Castro y estoy en el Instituto Wando. Como ven, ahí están los chicos trabajando. Pero hoy les voy a hablar sobre el control y crianza de insectos benéficos. Un tema interesante para aprender, ¿verdad? ¿Qué les parece si nos vemos? Hola chicos, soy Marisa de Nostroza Vargas, estamos en el Instituto Wando. Hoy vamos a aprender sobre el control biológico. El control biológico es la reducción de plagas usando los enemigos naturales. Dentro del control biológico nosotros tenemos predatores y paracetoides. Con estos insectos nosotros controlamos a la plaga, ya sea clave, potencial, ocasional. En los insectos benéficos tenemos las crisopas que controlan al pulgón. También tenemos otro insecto que es el Musidifurax, que es una avispa que parasita en estado pupal de la mosca común. También tenemos esta crianza del Anahirus, que es un parasitoide del Planococcus. Y también un predator que se llama Cryptolaemus, que empieza a predar al Planococcus. Y por último tenemos una avispa llamada Tricograma exigum, que parasita a huevitos de la Argirotaemia. Con estas crianza de insectos benéficos lo que buscamos es reducir el uso de pesticidas. Y de esta manera poder exportar, tener productos inocuos y sanos y libres de pesticidas. Estos insectos benéficos lo consigues en el Instituto Wando. El precio es mucho menor que un producto químico y es fácil de criarlo. Acabamos de ver el control biológico de los insectos benéficos. ¿Y qué le parece si vamos a ver también su crianza? Esta es la crianza de Crisoperlas azoralis. Es un predator de pulgones, ninfas de mosca blanca, ninfas de quereza, controla a las larvas despodópteras. La manera de criar es bien sencilla. Se usa este cubo de madera para criar en estadio de adulto. Estas Crisopas en estado de adulto comen en esas paletas que ven miel, levadura y polen. Ellos se encargan de ovipositar. O sea, quiero decir que ellos ponen sus huevitos en la parte del papel kraft. Y es de esta manera. Estos huevitos, para hacer la multiplicación de estos insectos benéficos, se instalan en estas bandejas. Esta bandeja se llama bandeja número 5. La manera de instalar es muy sencilla. Se hace un corte de estos huevitos y se coloca dentro de esta bandeja. Pero hay que colocarle los cartones, porque dentro de estos cartones ellos pueden esconderse y pueden formarse sus pupas. Ya que ellos son predatores y se predan entre ellos mismos. Y se le alimenta con estos huevitos de una plaga. De una plaga de los cereales. Que son las polías de citotroga cerealena. Entonces se le alimenta lunes, miércoles y viernes con 5 gramitos de alimento con estos huevitos. Luego acá pasa sus 3 estadios larvales. Después de pasar sus 3 estadios larvales, encontramos en los cocones, dentro de los cartones. Estos cocones se los coloca dentro de esta jaula. Y en esta jaula empieza a salir más o menos de 3 a 10 días en estado de adulto. Y nuevamente sigue el ciclo. El ciclo de vida que tiene. Esta es la crianza de un ácaro benéfico. Que controla a la arañita roja. Este insecto benéfico se llama Euseius escutalis. La manera de criar es bien sencilla. Se usa una bandeja tipo azafate. La esponja cebra. Papel toalla. Puede ser hoja de plátanos o también de acalifa. Se usa la lana de carnero. Y una mica pequeña para darle soporte. La manera de criar es remojar la esponja con agua. Y luego extender el papel toalla. Luego tener cortado y lavado la hoja de plátanos. Y también tener cortado el papel toalla para ponerle en los bordes de las hojas. ¿Por qué se pone este papel toalla? Porque estos ácaros son ciegos. Chocan a la humedad y regresan. Esto es su casita de los ácaros. Estos ácaros ovipocitan en la lana de carnero. Y esta mica sirve como soporte de esta lanita para que no se lo lleve el viento. Estos ácaros son bien eficientes en su control. Son predatores. Y se les alimenta lunes, miércoles y viernes con el polen. Esta es una maleza. Se llama higería. Y se le alimenta con este polen. Esa es la manera de crianza. Esa es la metodología de crianza que tienen estos insectos. Interesante tema, ¿verdad? No te olvides compartirlo. Tenemos que difundirlo. Ahora, si quieres saber más temas, no te olvides suscribirte y dejarnos un majestuoso like en este video. Bueno, gracias. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!